Hablar de ti Es descifrar lo más hermoso de la vida Hablar de ti Es inventar lo que jamás existiría Que me llame loco si te amo es cosa mía Porque al fin de cuentas nunca nadie entendería Que si vivo es para ti Si muero es por ti Porque cada instante que no tengo tu sonrisa Significa un instante de ilusión En donde doy el corazón Porque cada paso que estoy dando es un te quiero Que yo guardo solamente por amor Es tan real esta pasión Tu sombra va entre la gente Entre tu risa y mi dolor Tan inocente que no sabe ni quién soy Hablar de ti Es descifrar lo más hermoso de la vida Hablar de ti Es inventar lo que jamás existiría Que me llame loco si te amo es cosa mía Porque al fin de cuentas Porque al fin de cuentas nunca nadie entendería Que si vivo es para ti Si muero es por ti Porque cada instante que no tengo tu sonrisa Significa un instante de ilusión En donde doy el corazón Porque cada paso que estoy dando es un te quiero Que yo guardo solamente por amor Es tan real esta pasión Tu sombra va entre la gente Entre tu risa y mi dolor Tan inocente que no sabe ni quién soy Sinceramente que no cuano Que yo guardo solamente por amor Que ando genero Personas de la vida